¿Quién me dijo la verdad? ¿Quién me dijo la verdad? Dicen que la justicia tarda, pero llega. Hola, Ramón. Hola, Ale, ¿qué tal? ¿Contrataste a ese actor para que te dé una golpiza aquí, en esta misma oficina? Yuli. Pero cuidado. Vine hasta aquí para decirte... que te perdono. Porque la maldad no tiene límites. Yuli, ¿te puedo dar un abrazo? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Hoy, después de EEG en América.